Y estamos de vuelta con las noticias para contarles que un nuevo taller para ofrecer un mejor servicio inauguró la empresa CERVTEC de San Antonio, lo que le permitirá brindar una atención profesional y de alto nivel en el mercado de la telefonía celular. Con 11 años en el mercado local de la telefonía celular, la empresa CERVTEC se va consolidando como un referente en tecnología y servicio de alto nivel. Hace poco amplió su atención al mall de San Antonio e inauguró un nuevo local en su casa matriz de la Galería Mansur de Avenida Centenario. Pero como las exigencias aumentan, ahora se suma a este esfuerzo empresarial familiar una nueva dependencia destinada a la reparación de teléfonos celulares, entre otros equipos electrónicos que son parte del uso cotidiano de los clientes. En medio de la bendición, se dio por inaugurado este nuevo nexo donde se brindará una mejor atención a los clientes de CERVTEC. Su dueño, Juan Sandoval, explicó así este nuevo avance. Esto nos hace muy importante ya que cumplimos un sueño que teníamos hace mucho tiempo de contar con nuestro servicio técnico a un nivel superior. Una rapidez, lo que es reparación, ¿cierto? Un sistema de trabajo mucho más profesional, ¿cierto? La infraestructura está acorde al mercado como se trabaja mundialmente. El rubro de las importaciones será uno de los desafíos a los cuales CERVTEC está apuntando sus esfuerzos, aunque el servicio técnico a la telefonía celular no será dejado de lado.